Adiós amor, adiós amor, hasta aquí fue mi querer. Te digo adiós pensando en ti y en lo que fue nuestro amor, adiós a todo mi amor, ya no hay más que perder. Te digo adiós pensando en mí, que más no puedo querer. Te deseo lo mejor, tal vez logres encontrar a alguien que te ame más que yo muy bien. Es entonces que sabré que el error estuvo en mí, que mi amor era muy poco para ti. Te deseo lo mejor, tal vez logres encontrar a alguien que te ame más que yo muy bien. Es entonces que sabré que el error estuvo en mí, que mi amor era muy poco para ti. Adiós amor, adiós amor, mi vida entera te la di. Te digo adiós pensando en ti, que eres mi gran amor, adiós a todo mi amor. Me aparto triste de ti, te digo adiós y sé que al fin lograrás ser feliz. Te deseo lo mejor, tal vez logres lo mejor, tal vez logres encontrar a alguien que te ame más que yo muy bien. Es entonces que sabré que el error estuvo en mí, que mi amor era muy poco para ti. Te deseo lo mejor, tal vez logres lo mejor, tal vez logres lo mejor, tal vez logres encontrar a alguien que te ame más que yo muy bien. Es entonces que sabré que el error estuvo en mí, que mi amor era muy poco para ti. Te deseo lo mejor, tal vez logres lo mejor, tal vez logres lo mejor, tal vez logres lo mejor. Gracias. 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 Gracias.